No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llore Si nos veremos arriba No hace falta decir Que me quiero morir A tu lado te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que me mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que me extrañes Si te encontraré algún día A ver ustedes A tu lado te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe La muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario En la escena del amor No hace falta que lo pidas No hace falta que lo pidas No hace falta que lo pidas Si nos veremos arriba No hace falta que lo pidas No hace falta que lo pidas No hace falta que lo pidas No voy a negar que si tú no estás me falta el aire No quiero pasar ni un minuto más sin ti No puedo ocultar, no voy a callar, me duele amarte No digas adiós, no puedo volver atrás Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí, no Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar No me insistas más, no quiero intentar nada con nadie Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das Dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde No te alejes de mí, no Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final esta es tu oportunidad, tu oportunidad De ser como el cielo y el mar Sentir que te vas sin ver más allá Canta conmigo Uruguay, como dice, a ver Fuerte Sentir Y que si al final esta es tu oportunidad, mi oportunidad De ser como el cielo y el mar Sentir que te vas sin ver más allá Y que si al final esta es tu oportunidad, mi oportunidad Sentir que te vas sin ver más allá De ser como el cielo y el mar Sentir Esas amor echa de los ojos claros Me perdían sus labios Ella es tan hermosa Que me hace delirar Y la invito a bailar Yo te prometo será especial, será especial amor Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme Eres tan bonita, dulce muñequita Y como estás solita, yo te vengo a acompañar Disculpa si me pongo atrevido, será como te mueves si me abres al oído Eres lo que más deseaba, tranquila amor, de aquí no sale nada Dónde está mi noche Cantamos juntos las canciones de amor, bailando pegados al compás Tú y yo, divirtiéndonos, divirtiéndonos Juntitos, acariciándonos Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Voy a comerte el corazón a beso A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Yo siento que me provoca Aunque no quieras hacerlo Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos Y por el suelo Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Más allá de la locura Más allá de la locura Más allá de la locura Y por el suelo nuestra ropa Más allá de la locura Como una semilla de pasión Más allá de la locura Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos Voy a comerte el corazón a besos Voy a emborracharte de pasión Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión